Nos encontramos aquí en la ciudad de Montebello, California, en el gimnasio SCMT del equipo de Leo Santa Cruz, platicando con Luis Bello. Luis, felicidades por tu última victoria hace dos semanas, un knockout en el segundo round con José Luis Araiza. ¿Cómo has estado después de tu pelea? Pues estamos bien, regresamos al gimnasio la siguiente semana, nos estamos en un descanso muy largo porque, gracias a Dios, las cosas salieron bien y la clase terminó rápido, no estaba cortada ni golpeado tanto, nada. Así que pudimos regresar a entrenar otra vez y esperar para ver la próxima pelea. ¿Cómo es que fue tan fácil esa pelea para ti con un oponente que había tenido más de 50 peleas? Había peleado con boxeadores como Roshir Warren, Randy Caballero, Chris Avalos. Era un poco bajo de estatura, pero tú tuviste la oportunidad y tomaste ventaja de tu alcance, de tu estatura. ¿Cómo fue, si le puedes decir a los fanáticos, que pudiste noquear a tu oponente esa noche? Pues ninguna pelea es fácil, él tenía mucha experiencia y aunque estaba un poco bajo de estatura, él se abría bien de pierna y se estiraba. No era muy fácil golpearlo, sino cuando en un descuidón, que él se jaló con las manos abajo, ahí fue cuando le metí un golpe y lo aproveché y le metí a otros dos y cada vez los golpes que le pude conectar fueron más recios y fue cuando se cayó. Ya después se levantó y pues terminé la pelea ahí. ¿Cuándo piensas tú que tendrías la oportunidad de mostrar tu talento ante una fanaticada en la televisión? Pues quisiera tener, aunque sean unas dos peleas más, a otro Rans y a después, lo que venga, estamos listos. Y pues poco a poco vamos agarrando experiencia y una carrera larga que tenemos que llevarla paso a paso, no podemos acarrearnos, sino hay que cuidarnos. Desde tu última derrota, una decisión con Jesús Aguiñaga, has tenido tres victorias consecutivas. ¿Cómo piensas que ha mejorado tu boxeo desde tu última derrota? Pues he aprendido muchas cosas aquí con mi papá de Leo, don José y todo el equipo aquí de Santa Cruz. Mucha de mi defensa, muchas cositas, detallitos que tenía que arreglar. No nomás era, antes nomás era para pelear para enfrente y tirar golpes y con fe en la pegada. Pero a veces, como vemos que a veces se complica en la tela y la pegada no, no te puede, si no conectas no puedes noquear. Hay que tener diferentes opciones y alternativas en cómo vamos a pelear. ¿Qué tan cerca te sigue tu carrera, tu familia y tus fanáticos? Pues todo el tiempo están al pendiente, me preguntan si puedo hacer en la tela, a veces me tienen como swing ball, que a lo mejor si noquean en la cartela de la televisión, me pueden entrar. Todo el tiempo están al pendiente, llamando, informándome y brindándome su apoyo desde allá de México. Mi entidad en Lazaro, en Guerrero, allá en Mazatlán y todo, todo México, los mando al celular y todo, y muchas gracias por tu apoyo. Bueno, desde que empezaste a entrenar con el equipo a Santa Cruz, ¿cuál es la cartelera que más tú recuerdas en la que has tenido más éxito? Pues una cartelera que me gustó mucho fue la de Stop Up, Stop Up aquí en Carson y en el Honda Center. El Honda Center fue, el Stop Up estaba más abierto al aire libre y fue una cartelera buena de, hubo varios knockouts, donde fue este Ortiz y Pert era el mini-vent y era una cartelera buena, un puro knockout, hubo casi toda la noche y en el Carson fue un estadio ya grande donde juegan hockey y una experiencia bonita porque, pues, nunca uno no entiende la magnitud tan grande de lo que es un estadio. Estuvo bonito y una experiencia inolvidable. Como habíamos dicho al principio de este video, han pasado dos semanas desde tu última pelea. ¿Cuándo piensas que puedas regresar en acción? Pues, me han dicho que a lo mejor podemos regresar entre julio y agosto. Esperamos que a lo mejor un poquito más pronto, medio de junio, final de julio. Pues, estamos listos, vamos a prepararnos para lo que sigue y paso a paso. Ahí lo tienen, damas y caballeros, al peleador de peso súper ligero, Luis Bello, después de su última victoria, knockout en el segundo round con José Luis Sarraeta. Muchas gracias, Luis, y esperamos verte pronto. Gracias.